¡Venga y sientan con nosotros la fuerza del mejor! ¡Ahora, los fortaleños del equipo lo que hace es azul! ¡Nero, blanco, más fuerte! ¡Azul, negro, blanco! ¡Somos, unir, unir la marca! ¡Luisén! ¡Volta, quinto! ¡Fuerto, quinto, 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 quinto. ¡Police! ¡Police! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!